La libertad Le vamos a brindar un fuerte día a nuestra madre, ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Que se escuche que en este quinto encuentro estamos Cateruco de la Esperanza, caminando junto a nuestra madre la Virgen ¡Más fuerte! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva el Padre Brancómodo! ¡Viva! El cura brochero le llamaba mi purísima a la Virgen Por la imagen que tenía siempre con él y por la rica tradición española El cura brochero nos enseña a nosotros, curas de la Argentina A bajarnos fuerte de la mano de la Virgen Para poder cumplir nuestra misión De alegres servidores de la esperanza en nuestro pueblo argentino Por eso lo vamos a invocar en el Cristo del Santo Rosario En el primer misterio contemplamos el bautismo de Jesús en el Jordán Padre Dios creó que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Santa María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Ahora y llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ahora y llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena de gracia el Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. En el segundo misterio contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Canarias. Defensa con ustedes, Padre nuestro. Llegamos al templo de Nuestra Señora del Tránsito, santuario, acá del Cura Bruchero, venimos con imágenes del centro donde estuvimos reunidos y venimos hacia la tumba del Cura Bruchero, con la imagen de la Virgen. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí viene, Monseñor Regoglio, el cual presidió hoy la misa de clausura. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acá estoy mostrando la tumba del Cura Bruchero. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita que eres entre todas las mujeres, bendito eres el resultado del crudo de los clientes. Dios te salve María, bendiga la gracia del Señor por ti, bendiga la fe entre todas las mujeres y bendiga el Espíritu del Padre de Jesús. Amén.